Damos y caballeros, bienvenidos a esta pequeña serie, no va a ser muy larga, no va a seguir para siempre Va a haber tantos episodios como me pidan, se llama Las Aventuras de Seer Skyshock Y lo que vamos a hacer es participar en duelos, duelos en Chivalry Medieval Warfare Este es el juego, link en la descripción de este video Y lo que vamos a hacer es entrar a este combate por el honor uno contra uno Soy un caballero, traigo mi espada a dos manos, voy Seer Skyshock contra Seer Murderface Vamos a ver que tan fuerte es este Uy, no, 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 me tiró un cabezazo este Muere, ahí está, este tipo no es rival para mí, no es rival para mi espada Murderface cayó al agua como el peón que es, ahí lo quería ver Cabeza, cara, directamente contra el suelo Vamos a hacerlo probar más de nuestro hierro aquí Vean, mi agilidad no tiene comparación, él es todo un principiante, un plebeyo Él es un simple escudero y yo pues soy Mira, ni siquiera tengo que cubrirme de sus ataques Él tiene que traer escudo Yo como un verdadero hombre, miren, arma de dos manos Así, fuerte, viril Vean como él tiene que retroceder Tiene que hacerse hacia atrás porque Sabe que se enfrenta contra un verdadero duelista Ah, 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 ok Aquí se puso un poquito peligrosa La situación Le dio un ataque de habilidad allá Al Hacer Murderface Pero Vamos a arreglarlo En un segundo No Bien, bien jugado Murderface Estaba yo Explicándole a mi audiencia Que era lo que iba a hacer Y me mató Simplemente Fue suerte No va a volver a suceder Voy a aplastar Al señor Murderface Porque mi habilidad es superior Veanlo ahora Saltar ahí por el medio Y Ser recibido Con hierro en la cara Ahí tiene que hacerse hacia atrás Él tiene que Que Retroceder Y Pues le terminé volando Un brazo Victoria Victoria, verdad Sir Skyshock Lancelot me envidiaría Así que Vamos de regreso Vamos a esperar Quien más se atreve A enfrentarse a mi Stink Hand Ok Pobres Pobres ilusos Que creen Que pueden enfrentarse Veanlo Veanlo ahí Con su arco Arco y flecha Trae arco y flecha A A una pelea de hombres Vean No puede ni siquiera Dispararme Yo Yo lo Lo apoyo Ok 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 Me lanzó con su Con su arco y flecha No tiene escapatoria Ya falló Ahora Vas a morir Muere Ven acá Y muere De forma honorable No huyas Ok Me está cortando Me está cortando Con su sablecito Y ahora va a intentar Pues tirarme con su flecha Pero falló Falló Y ahora morirá Ahí está No No puede ser Ok Ya conocemos la estrategia Del enemigo Eso siempre ayuda Saber cuál es su estrategia Trae un cuchillito Esas armas Eh No No sirven Simplemente no sirven Le funcionó una vez No le va a funcionar dos veces Porque Sir Skyshock Es algo así como Goku Así que Ven para acá Ven para acá Vean cómo huye Vean cómo corre Es todo un cobarde No es un caballero Que pelea con el Como el honor A él No le van a escribir Una gran canción Próximamente Porque Pues es un Un simple cobarde Y muere Muere Machacado Como el cobarde Que es Mírenlo ahí en el piso Ahí está Tomaré su cabeza Como premio Ahí está Y me llevé su cabeza Un duelo más Un duelo más Simplemente Para que quede claro Quién es el Caballero Honorable El caballero superior Aquí Ahí está Trae Pues en su posesión Ese triste Arco y flecha Ahí intenta Intenta esconderse Intenta esquivar Mis ataques Pues como puede Ahí va a correr Va a correr Como Pues Cualfémina Ahí está Huyendo Pero Pues su cabeza No puede huir Otra víctima más Que cae entre Sir Skyshock Por favor Canciones de gloria Para mí Y seguimos Seguimos con nuestro Camino de destrucción En estos duelos Es sencillo Es fácil Este es Es mi desayuno De todos los días Gorilla Pube Breakfast Hablando de desayuno De todos los días Vamos a ver Qué habilidades Trae este tipo Otro más Con arco Otro más Con arco y flecha Ah Este trae una Una ballesta Pesada Casi me mata De un tiro No sé Por qué no hay Caballeros con honor Aquí Hay solamente Pues Gente Con Con poca Poca umbría Que Intentan Entrar Aquí A A una arena De caballeros Quieren Piensan Que Que Ok No sé Debido haber sido Más agresivo Pero La verdad es que Me dan lástima Veanlo Veanlo ahí Intentando Parece rudo Después de que corrió Durante toda la pelea Pero Hubiera ganado Si no me hubiera pegado Al inicio Con Con su arma De rango Y aquí Ya falló Ya falló El tiro Lo cual Le va a costar La vida Sin lugar a dudas Ahí está El swing Ok Ahí está Es Es simple Dos tiros De mi De mi espada Y se cae Miren nada más Yo no corro Yo no corro De las peleas Le corté una pierna Al hombre De verdad Quiero un rival Un rival de verdad Por aquí ¿Dónde están Esos rivales Eh Honorables ¿Dónde? Ya no hay honor Aquí Uy Gastó su flecha Y pues es prácticamente Señor Usted Está muerto Solamente Que aún no lo sabe Ahí está Un golpe No Ahí está Le di ánimos Lo hice pensar Que me iba a vencer Pero no hay como vencer A Sir Skyshock Señoras y señores Eso es imposible Sir Skyshock Estas son mis aventuras Si les gusta esta serie Denle like Denle like al video Háganmelo saber Y ahora vamos a pelear Como auténticos hombres Ya me cansé De De esta ¿Qué es esto? De De los hombres Que traen espada Este ahora trae una lanza Vean Solamente ataques de rango No me encuentro A uno solo Que valga mi tiempo Vean Solamente así Solamente Con sus ataques A larga distancia Pueden Intentar vencer A Sir Skyshock Dejenlo que se emocione No me puede pegar Soy un cuerpo No me puedo ni mover Y falla Los ataques Bueno Ahora sí Aquí nos movemos Ahí está El primer swing Ok Me quité el escudo En el peor momento Posible Pero Yo estoy cierto Que vamos a ganar Falló Falló su ataque Y ahí está Ahí está este hombre Que creía Que le podía ganar A Sir Skyshock Con Cero de vida No se puede No se puede Caballero Usted necesita Volver A hacer Un simple peón Tal vez No sé Tal vez ser un artesano Sea su verdadera profesión Porque eso De tirar hachas Pues creo que no es para usted Vean Vean nada más Como falla Vean Solamente así Solamente con Con objetos De larga distancia Solamente Esa es la única manera En la que pueden vencer A Sir Skyshock Perdí en esta Pero Veanme Ahí arriba 3-1 Solamente Un simple peón Ahí con Con sus ataques De larga distancia Pudo vencerme Estas son las aventuras De Sir Skyshock Si les han gustado Denle like a este video Déjenme un comentario Si quieren ver más Como siempre Yo fui Skyshock Y nos vemos Hasta la próxima